La candidata al Senado de Cambio Radical, CR11, Ana María Castañeda, en compañía de Jairo Cristo, candidato a la Cámara de Representantes, CR101, se reunieron con un grupo de amigos de Miguel Galindo, donde presentaron sus proyectos políticos y escucharon las inquietudes de los cucuteños. Bueno, muchísimas gracias al canal Telenorte, estoy de verdad complacidísima, feliz de poder estar visitando al norte de Santander, a la ciudad de Cúcuta, rodeada de gente buena, trabajadora, que quiere luchar por esta hermosa ciudad. Y aquí estamos, porque desde el Congreso de la República venimos trabajando por las mujeres de Colombia, por las personas con discapacidad, adultos mayores, por el empleo. Y Cúcuta hoy tiene una doliente. Hoy les dije a todos los cucuteños que yo trabajo por todo el país, pero con el compromiso que he sentido, con el cariño, seré una cucuteña más y voy a defender a capa y espada toda esa problemática que tiene la ciudad, el departamento, para ayudar a que se abran las puertas, que pueda llegar a este hermoso territorio, proyectos de impacto, generación de empleo, por supuesto, equidad y progreso. Cuenten con mi respaldo, cuenten con mi cariño y trabajaremos muy duro por todas las necesidades de Norte de Santander. Muchas gracias. Hoy invito a que todos los Norte de Santanderianos me ayuden a renovar esta credencial, a que trabajemos por el departamento, así como lo hemos hecho durante estos cuatro años. Quiero mirar en el próximo periodo legislativo una reforma al sistema de salud, que saquemos adelante, que pensemos en el paciente, que ya dejemos de pensar en las GPS, porque eso es lo que tiene colapsado el sistema. Importantísimo, como lo dije ayer desde Noticiero de la Cámara, es importante que mejoremos cada día más, que no callemos a la gente, que le demos la oportunidad de poder salir adelante y que le demos la oportunidad de poder utilizar esos mecanismos que da la Constitución, que es lo que es la revocatoria. Es importante que la saquemos adelante. Ana María Castañeda es una senadora actual, es muy carismática y hoy la decretamos como hija de Norte de Santander. Vamos a tener un respaldo masivo en el departamento para apoyarla, para presentarle proyectos y se va a comprometer con nuestro departamento. Si bien es cierto, no es Norte Santanderiana, pero ha venido liderando unos proyectos a nivel nacional, no solo en Sucre, porque es de Sucre, pero se comprometió, me quedo como garante con ella y va a recibir un fuerte y verdadero respaldo del pueblo cucuteño.